Pero todavía seguimos lidiando con temperaturas como si estuviéramos en pleno invierno, lo que es al norte, el centro del país, todavía estamos lidiando con nieve, ustedes en Minnesota, los estados adyacentes a los grandes lagos, hacia las planicies centrales, esto es debido a este centro de baja presión asociado con este otro sistema, generando fuertes lluvias desde Chicago para ustedes hacia el sur, así que obviamente condiciones muy peligrosas, estamos hablando de vientos en ráfagas, vientos en ráfagas y lluvias torrenciales a la orden del día, no se descarta la posibilidad hasta de tornados, así que señores hay que tener muchísima precaución, también ya para el jueves, casi finalizando la semana de impacto, tenemos actividad de fuertes lluvias en toda la costa este, inundaciones costeras, oleaje fuertes lluvias y vientos en ráfagas en ocasiones de hasta 50 millas por hora.